Hechos capítulo 5 versículo 3 dice Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? La iglesia crecía y con ella las necesidades. Para solventar a los miembros de la iglesia más humildes, muchos voluntariamente vendieron sus propiedades y entregaron el precio de esa venta a los apóstoles para suplir a sus hermanos. De tal manera que en la iglesia, con más de 8.000 miembros a la actualidad, no había ningún necesitado. Al final del capítulo anterior, Lucas destacó a un discípulo llamado Bernabé que hizo esta obra de misericordia. Sin embargo, ahora menciona a un hombre llamado Ananías y Zafira que procuran hacer lo mismo pero con engaño. Aquí hay un fuerte contraste entre Bernabé y Ananías. Ellos, estos últimos, querían ser reconocidos como dadivosos, generosos, que entregaron sus propiedades por amor. Pero lo hicieron con astucia, diciendo que traían el precio de su heredad pero era mentira pues era solamente una parte del precio. El principal problema de este acto fue el engaño, la mentira, la vanagloria que había detrás, la codicia por el amor al dinero y la hipocresía de este matrimonio. Todo esto fue gestado en sus corazones, por lo cual Pedro les dice que Satanás obró en ellos. El diablo opera en los incrédulos y en los falsos cristianos y sus artimañas son para destruir a la iglesia, sacando la atención de Cristo y volviéndola algo a alguien más. No obstante la operación satánica, los hombres son también responsables de sus propias decisiones. El corazón engañoso y perverso jugó un papel fundamental en este matrimonio, de tal manera que estaba lleno de pecado. Fue un acto consciente de ellos. Pedro les pregunta, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Muchos nos maravillamos de este matrimonio que quiso usar algo espiritual para su propia gloria usando el nombre de Cristo para el beneficio personal. ¿Pero qué hay de nosotros? ¿De qué está lleno tu corazón y mi corazón? ¿Nuestras acciones y decisiones son gobernadas por el corazón? ¿Y qué lo domina? ¿Hay codicia en él? ¿Amor por el dinero o algo de este mundo que no estamos dispuestos a renunciar? ¿Está nuestro corazón lleno de hipocresía para usar a la iglesia públicamente para nuestra gloria personal que escondemos en secreto? ¿Está lleno de engaños, de mentiras para encubrir una verdad vergonzosa, la cual no queremos lidiar con ella, con la malignidad de nuestros actos y motivaciones? ¿Queremos encontrar identidad o justicia en nuestros actos, despreciando así la justicia revelada por Dios solamente en el Evangelio? No es tan difícil saber lo que llena el corazón, solo tienes que detenerte a contemplar tus decisiones, tus pensamientos, tus actos, tu diario vivir, tus palabras y preguntarte qué hay detrás de todo ello. ¿Qué me motiva? ¿Cuál es la razón de por qué hago A, B, C, D? ¿Qué es lo que estoy poniendo en mi corazón? Recordemos que todo lo malo, dijo Jesús, sale del corazón. Y lo que sale del hombre contamina al hombre, por lo cual todo lo que sale de un corazón pecaminoso está manchado y mancha a otros. Jeremías también advirtió que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Y Salomón dijo que lo que más teníamos que cuidar no eran nuestros ahorros o nuestros trabajos, sino nuestro corazón. Finalmente, nosotros vemos que Dios juzgó este matrimonio y les dio muerte a ambos. Y gran temor cayó sobre la iglesia. Nunca debemos olvidar que servimos a un Dios justo y santo. Si Él juzgó a estos pecadores dándole la muerte por no mortificar el pecado de su corazón, nosotros deberíamos temer y hacer todas las cosas que hacemos delante de su vista. Batallar contra nuestro corazón pecaminoso y confesar nuestros pecados para hallar el perdón de Dios. El Dios que servimos es fuego consumidor. No permanezcamos en la hipocresía pública y en el pecado privado, porque Él no tolerará que con nuestro cinismo destruyamos su iglesia.